En continuidad a la instrucción de la jefa de gobierno donde se van a reforzar, más bien donde ya se empezaron a reforzar el día de ayer los 126 cuadrantes prioritarios de los 847 existentes en las siete alcaldías. Al momento se han entregado en estos 126 cuadrantes 300 patrullas de 520 que tiene que haber. En Álvaro Obregón específicamente se van a entregar el día de hoy 48 patrullas más 26 motocicletas para reforzar los 20 cuadrantes prioritarios de los 41 existentes. Estos 20 cuadrantes representan el mayor porcentaje de incidencia delictiva de los 40 cuadrantes existentes. Es de las pocas alcaldías donde está abarcando todos los sectores de la policía. Es decir, estos 20 cuadrantes se reparten en los sectores que tiene la policía en la alcaldía de Álvaro Obregón. No solo es un esfuerzo en el esquema preventivo que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino también mencionarles que en este año, en coordinación la Subsecretaría de Operación Policial con la Fiscalía General de Justicia y la Subsecretaría de Investigación Policial e Inteligencia, se han realizado 42 cateos en lo que va de este año en la alcaldía Álvaro Obregón con 15 detenidos relevantes. Quiero mencionar y reconocer en específico este sector donde estamos, en el sector Plateros, que es un sinónimo dentro de la policía y un referente de valentía de nuestras compañeras y compañeros. El propio hoy comandante regional de Álvaro Obregón, siendo director de Plateros, lo visitamos en el hospital por estar siempre, siempre, siempre en la línea de batalla, en el frente. Así mismo, muchas compañeras y compañeros que tenemos aquí, sumamente valientes, como lo comentábamos hace unos minutos, el mismo compañero que tuvo un enfrentamiento con delincuentes en lo que va en este año, perdón, hace 8 o 10 meses. Y así, este sector está lleno de héroes verdaderos. Muchas gracias. Les pedimos, por favor, a nuestras compañeras y compañeros que en este nuevo reforzamiento a cuadrante sean un ejemplo para la Secretaría. Como siempre lo comentamos, depende de ustedes más que de nadie poder ser un ejemplo para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias.